Dicen los recursos de manera adecuada que están previstos, es importante porque eso es un recurso que salió de nuestro bolso y uno es bueno que se desperdicien. Mira Sergio, mi opinión con respecto a esa actividad que esperábamos que pudo haber sido tal vez más concurrida por parte de los votantes, hay muchos factores entiendo yo que ahí influyeron. Lo primero es que yo entiendo que los partidos políticos debieron ser más activos con su militancia, motivarla, incentivarla, que fuesen al simulacro, porque es una manera de enseñar a sus votantes cómo hacerlo, porque este es un sistema totalmente diferente y que nosotros lo desconocemos totalmente. Entonces una manera de darlo a conocer, de que usted aprenda cuando usted llegue a los recintos, cuando llegue a su colegio electoral, a su mesa, como usted le quiera llamar, usted tenga ya la capacidad para poder hacerlo sin ningún tipo de inconveniente. Yo entiendo que eso debió ser un trabajo que debió también llevar, o debió ser llevado a cabo por parte de los partidos políticos. Ahora bien Sergio Romero, como decía un tío, como te digo una cosa, te digo la otra. La Junta Central Electoral se le ha dispuesto una cantidad significativa de recursos, lo que también entiendo yo debió ser un papel más activo por parte de la Junta en términos de publicidad que en este simulacro. Hay gente que todavía hoy lunes no se enteró de que había un simulacro, gente que yo te puedo decir, donde nosotros comentábamos, que qué es lo que hay, un simulacro, que no sabía. Entonces eso entiendo yo, esa responsabilidad directa de la Junta Central Electoral, claro está, sin dejar fuera los partidos políticos que son actores principales también en este tipo de actos. Hay algo que los partidos políticos tienen que sacarle un poquito de provecho, eso es lo que tú acabas de decir, y es, miren qué pasó, no hubo ni un 3% de la población votante que se involucró en el simulacro a la redundancia. Ahora bien, ¿qué deben de hacer los partidos? Él da un paso atrás y dice, oye, pero si esto es el simulacro, que la gente no está entusiasmada en votar en una primaria, cuando venga la primaria, ¿quién va a votar por la primaria? Ahora tú vas a hacer, tú sabes cuál va a ser la diferencia, perdón que te interrumpa, Sergio, que por ejemplo, en el día de ayer, bueno, ¿cuál es el interés? El único interés que había era de aprender a hacerlo, como un sistema nuevo tú ibas, ibas a ver ya cómo hacerlo. Ahora bien, eso tiene muchas lecturas, eso también tiene una lectura que usted le puede decir, pero es que nosotros, el dominicano, ha perdido el interés porque no cree en los políticos. Exacto. Entonces, si yo no voy a votar en las primarias ni en las elecciones, por las razones que usted entienda prudentes, pues ¿para qué yo voy a ir? O sea, eso es una lectura que se le puede dar a esa situación. A esa situación, oye, Sergio, a nivel nacional, ni a un 3%, estamos hablando de 7 millones y pico de lectores que hay, oiga la diferencia, yo visité algunos centros, algunos recintos en el día de ayer, donde funcionan múltiples colegios, múltiples mesas, y oígame, yo fui a una mesa ayer que tiene varios, varios, a un colegio que tiene varias mesas, en total habían 3.955 votaban en esa mesa. O sea, ¿sabes cuánto habían, a las 3.30 de la tarde, habían ido al simulacro? 34, oígame, estamos hablando de 3.000 y pico, en otras 1.900 y pico habían ido 18. O sea, que es un número muy, muy, muy bajito. Lo primero es, el civismo del votante dominicano se ha perdido totalmente, porque no existe civismo en votaciones, ya sea nacionales, internacionales, regionales, simulacros, todo. ¿Por qué? Porque antes, votar era obligatorio, luego se convirtió en un deber civil, ¿verdad? Donde no es que te obliguen a votar, pero es un deber tuyo votar, elegir y ser elegido. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Que ya el voto tiene un estímulo extra que no sea la comunidad, la comuna, que tratar de que un país avance, tratar de que un país elija su mejor candidato, tratar de que un país avance del mutuo de vida político, sino que es un voto donde tiene un precio, un voto donde el estímulo que hay es otra cosa. Si ustedes ven... Esa es la diferencia. ¡Claro! Esa es la diferencia, sino que el simulacro y las primarias, por ejemplo, tú hablas, es muy común oírte a ti decir, hablar del bonoluz, del monogás, de cómo se llama, el échame, el échame, correcto. El picapollo y la vaina. Entonces, esa es la diferencia. Ahí no está involucrado eso. Ayer no había la más mínima motivación para utilizar el simulacro. No, no, no. Es la única, la única, se van a triplicar las cantidades. Y no va a ser civismo. Exactamente, de personas que van a ir a las primarias. Pregúntelo a Gonzalo. Pregúntelo a Gonzalo. A las primarias usted va a votar por Juan Pérez, el regidor, por Juan Pérez, diputado y o senador, para que sea el candidato. Es por eso, pero esos que yo he mencionado, esos candidatos que yo he mencionado, lo van a inducir a usted a que vaya a votar. Claro, tiene esos mecanismos. Pero ayer no había ningún tipo de motivación como lo que dice Sergio, como lo bonoluz, lo bonogás, lo lleno de azote. No, no, no existe eso, no existe eso. Entonces, ya en la primaria, por eso decimos que en la primaria van a ser prácticamente una elección, igual, se van a agotar recursos, igual como si fuera una nacional. De manera que yo insisto, yo insisto, eso, lo de ayer y lo que puedan venir, no sé si vendrán algunos más, debe ser una responsabilidad directa de la Junta Central Electoral, que es el organismo que tiene encima de sus hombros de organizar las primarias, las elecciones presidenciales y vicepresidenciales y posiblemente una segunda vuelta. O sea, un compromiso que tiene, una responsabilidad que tiene la Junta de organizarlo. Que yo espero que el éxito no sea como el de ayer, porque la Junta dice, su presidente, que fue exitoso, Sergio. Sí, mire, y van a aumentar a medida que... Oye, Sergio, ¿por qué yo digo, oye, cómo es posible? ¿Tú sabes cuánto se gastaron ayer para ese simulacro? No recuerdo. Yo no sé a cuánto asciende lo que gastó la Junta en ese simulacro para que apenas menos del 3%, 2 puntos y piquitos por ciento... Asistir a ese simulacro. No, no. Decía un amigo tuyo, imagínese usted, por ejemplo, en esta planta, en este edificio, usted hace un simulacro de incendio, ¿verdad? Para prevenir cualquier incendio. Y lo que sale son dos entes. No, no, entonces, solamente participan en el simulacro... La recesión y... De 100 participan 3, y los 97 se quemaron. Se quemaron. Bueno, entonces, ¿dónde está el éxito? El éxito de ese simulacro está que, si no el 100%, pero lo más cerca del 100% participaran en ese... El éxito de ese simulacro es que nos dice y nos da una lectura de que en este país no existe, no existe, lo que se llama política o ciudadanos que creen en la política para salir del problema, sino ciudadanos que ven la política como una especie de compra y venta, donde cada vez que hay una elección, un voto suyo tiene un precio. Uno tiene el precio de una secretaría, de un ministerio, y el otro tiene un precio de dos días de comida en su casa. Tan sencillo como eso. Así es, no es más de... No me digo... Nosotros que no creen en la política, que no creen en nuestros políticos. Claro, en todo. Yo me he cansado de decirles que nosotros vivimos en el... Este país es el circo más grande del mundo, ¿verdad? Por los payasos que tenemos nosotros. Y me atrevería a decir, existen redes mundiales, ¿verdad, Sergio? De mafia. O sea, organizaciones que se dedican a infringir la ley, a hacer actos que van contra la ley. Y yo creo que este país es una mafia por las cuatro esquinas. Yo quisiera que tú me señalaras, Sergio, y usted que no está viendo. Dime en un área, en un área cualquiera de la vida nuestra... Que no haya búsqueda, como dice la gente. Que no haya una mafia. Sí, que no haya... Una sola, usted me menciona, una sola. Sí, sí. Si usted comienza a... Dice, en el sector eléctrico, ¿habrá mafia? Oye, pero Dios mío, ¿pero ahí qué tal te pone? Dos. Y en el sector transporte, ¿habrá mafia? Anda la porra. Está poniéndonos ejemplos porque vos buscate un moneterio. Dime, en el moneterio culano... Oye, si comenzamos nosotros a enumerar, a enumerar área por área, no hay una sola área en este país que no haya mafia. Violaciones de derechos. Que no haya mafia. Entonces, ¿ustedes creen que un país que funcione así como el nuestro pueda realmente echar para adelante? Entonces, cuando tengamos un discurso de un candidato o de un partido, sea cual sea, que tenga la intención, la mínima intención, porque el que la tiene y lo dice, óyeme, no va a encontrar qué hacer para que yo le crea, para que usted que no esté viendo le crea. Porque ya la gente perdió totalmente la confianza en nuestros políticos. Por eso que yo acabo de decir. No hay una sola área de la vida de este país que no haya una mafia. Oye, a mí no me cae mal Gonzalo Castillo. O sea, yo le voy a ser honesto. No me cae mal porque no me ha hecho nada, ni he visto nada. Pero el ejemplo vivo de lo que usted acaba de decir ha sido la figura de Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo desde un ministerio, sale de un ministerio, dice que va a ser candidato y arrolla de manera aplastante a seis políticos reales que todo el tiempo han hecho campaña política. Gonzalo, ¿quién me ha visto a mí, Gonzalo, antes de las últimas dos semanas metido en campaña? Yo quisiera que me lo digan a mí. ¿Ustedes reconocían a Gonzalo Castillo como político antes de las dos semanas? Una pregunta. Y que me llamen y que me digan. Y tú aplastaras cinco políticos, seis políticos de su misma, no de la oposición, de su misma línea política que vienen con proyectos, que vienen con esto, que es una cosa, se lanzan primero. O sea, toda esa parafernalia que tiene que ver con lo que es el voto, con lo que es el partido, con lo que es todo eso, lo que es política. Entonces, una pregunta. ¿Qué nuevo dijo Gonzalo que no decían esos seis? ¿Qué nuevo dijo Gonzalo que va a ser diferente a esos seis? ¡Absolutamente nada! Absolutamente nada diferente, todos dicen lo mismo, pero había una razón. Ninguno de esos seis tenía la cartera ni el apoyo presidencial que tenía Gonzalo Castillo, o que tiene Gonzalo Castillo. No es una fuerza política Gonzalo Castillo, es una fuerza económica, y eso es lo que prima en los últimos 20 años en la política vernácula dominicana. Entonces, no vamos a querer tener un país organizado, institucional, cuando depende de ser elegido y tus facultades para gobernar, depende de la cantidad de dinero que tú puedas dar, o tú puedas desmenuzar con 500 y 600 pesos a una población. Y eso no lo ha hecho Gonzalo Castillo solo, es una historia de más de 15 años que tenemos en esto. Pero el más ejemplo más cercano es el de él, y el que tiene mayor peso específico, porque lo hizo con gente de su propio partido. O sea, no fue que se enfrentó a lo del PRM, no, 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 a su propio partido, y con el simple hecho de una cartera con dinero, una cartera que abarrotó lo que es publicidad, lo llenó de una manera tal que prácticamente aplastó a esos seis ciudadanos. Entonces, si una política es así, y lo estoy diciendo, no es Gonzalo que lo ha hecho, recuérdense, Danilo lo dijo, me venció el poder, fulano lo dijo, me venció en lo cuarto. Porque es así. Entonces, no queremos, no vamos a querer, como dice Puntier, ahora querer un país sin mafia, cuando solamente se necesita tener dinero para ser presidente en este país. Entonces, no, no decía, no decía más. Ya eso está definido en el PLD, ahora vienen otras, ¿verdad? Vamos a pasar a otro episodio, que son las primarias que el próximo 6 de octubre. Quiero recordarle a todos ustedes que el vehículo, el que usted necesita, el que se ajusta a su medida y necesidad, de la muerte.